Música Mañana a despertar no seremos Dos extraños que ni nos conocemos Tenemos claro lo que tenemos Nada sentimental pero cuando nos vemos La ropa se quiere caer Sabemos que eso es que hay que hacer Mezcla tu cuerpo con mi piel Explícamelo, que gran confusión Si es tan difícil que te salgas de mi cama Pa' que te vas y después me llamas Si tú y yo no hablamos de amor ¿Por qué me peleas y reclamas? Si sabes que al final no somos nada La cantaste así, que no se enamoraría Le superé la expectativa y está confundida Quiere que le explique con quién ando Cada salida Es muy normal, sabíamos que iba a pasar De tanto celo tú te enamoras Me buscas a todas horas Es muy normal, sabíamos que iba a pasar De tanto celo tú te enamoras Me buscas a todas horas Explícamelo, que gran confusión Si es tan difícil que te salgas de mi cama Pa' que te vas y después me llamas Si tú y yo no hablamos de amor ¿Por qué me peleas y reclamas? Si sabes que al final no somos nada ¿Por qué te complicas, mamá? Si así no está nada mal Cuando hay amor las reglas cambian Una relación no es necesaria Es muy normal, sabíamos que iba a pasar De tanto celo tú te enamoras Me buscas a todas horas Es muy normal, sabíamos que iba a pasar De tanto celo tú te enamoras Me buscas a todas horas Mañana despertarnos seremos Dos extraños que ni nos conocemos Tenemos claro lo que tenemos Nada sentimental, pero cuando nos vemos La ropa se quiere caer Sabemos que es lo que hay que hacer Mezcla tu cuerpo con mi piel Explícamelo, que gran confusión Si es tan difícil que te salgas de mi cama Pa' que te vas y después me llamas Si tú y yo no hablamos de amor ¿Por qué me peleas y reclamas? Si sabes que al final no somos nada Oye, bebé ¿Quién te canta y ron y lea? Ron y lea ¿Y pa' que te enamore? Yeah Infinity Sky Rompiendo el bajo Móstima Un nene Infinity Music